Y lo hacemos con los últimos antecedentes que nos han llegado durante estos últimos minutos. Y es que un trabajo investigativo de los detectives de la Brigada de Homicidios de San Antonio de la Policía de Investigaciones de Chile permitió la detención de dos ciudadanos venezolanos que se encuentran presuntamente vinculados con la muerte por asfixia de Margarita Farías. Pasamos a revisar imágenes entonces de lo que hemos estado cubriendo durante estos últimos días frente al asesinato, al cruel asesinato de esta mujer de 68 años de nuestra comuna de San Antonio. Comerciante destacada de la zona, tiene un minimarket en su casa y es conocida también porque durante los últimos años constantemente ha estado vendiendo en la COPEC de Lauro Barros frente al mercado de San Antonio. Y por medio de un comunicado entregado desde la Policía de Investigaciones se da cuenta de que se habría atrapado a estas dos personas vinculadas en su asesinato. Procedo a leer el último mensaje llegado y señala que mediante el análisis criminal e inteligencia policial de la Policía de Investigaciones se pudo determinar que los imputados, un hombre y una mujer de 23 y 24 años de edad respectivamente por causas que se investigan alojaron en el inmueble de la víctima quien residía sola. A partir de un empadronamiento y también registros fílmicos, los oficiales de la Policía Civil determinaron que los antisociales después del homicidio y tras retirarse del lugar abordaron un bus con destino hacia Santiago y posteriormente a Arica con la intención de llegar hasta Tacna, lugar en donde se registraron en una residencia. Con estos antecedentes, la Brigada de Homicidios de San Antonio gestionó una orden de detención a través del Ministerio Público y realizó la respectiva coordinación con la Agregaduría Policial de la Policía de Investigaciones en Tacna, además de levantar una alerta roja de Interpol para las policías de Perú, Argentina y Venezuela, acciones que permitieron finalmente la detención por parte de la Policía Peruana. Según lo informado por fuentes de la investigación, el fiscal de la causa solicitará la extradicción de los imputados. Tenemos declaraciones entonces del subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, en quien se refiere a estos últimos antecedentes frente a la detención de los presuntos asesinos de Margarita Farías. Revisemos la declaración de Ricardo Castillo. Detectives de la Brigada de Homicidios de San Antonio, en el marco de una investigación por el fallecimiento de una mujer de 68 años ocurrido en la comuna de San Antonio, se abocaron a realizar diversas diligencias, como el levantamiento de cámaras, análisis de declaraciones de testigos, los que permitieron establecer que en el domicilio de la víctima estuvo recibiendo por unos días una pareja de ciudadanos extranjeros, quienes estaban al cuidado de una menor de 10 meses. En base a las diligencias realizadas, se logró establecer que esta pareja hizo abandono de la comuna de San Antonio en un bus interprovincial con dirección a la ciudad de Santiago, donde posteriormente abordaron otro bus con dirección a la ciudad de Arica, donde hicieron salida del territorio nacional de manera irregular. En coordinación con el agregado policial de la PDI en la ciudad de Tacna, se logró establecer que esta pareja estaba residiendo en una pensión de esa ciudad. En base a esto, y todos los antecedentes recopilados en el transcurso de esta investigación, se coordinó con el fiscal que sustenta esta investigación, quien gestionó la orden de captura internacional, como así mismo las respectivas órdenes de detención para estas personas, las cuales se dieron cumplimiento el día de ayer por la Policía Nacional del Perú, logrando ubicar a estas personas, las cuales lograron detener. Actualmente se están informando los antecedentes del Ministerio Público, a fin de generar el trámite respectivo para la extradición de estos sujetos. Ahí están las declaraciones entonces del subprefecto Ricardo Castillo, frente a la detención de estas dos personas venezolanas, quienes intentaban salir de nuestro país y que estarían vinculadas con la muerte de Margarita Farías. Recordemos también este trágico hecho que se registró durante este fin de semana, y según algunos testimonios que habían entregado los mismos vecinos y que fueron vitales para poder llevar a cabo esta investigación, se daba cuenta de que esta pareja de venezolanos, quienes ya tenemos sus edades, bastante jóvenes, 23 y 24 años, que estaban con una bebé de 10 meses, viviendo en situación de calle, frente a la casa de Margarita. La mujer le habría solicitado a Margarita agua caliente para darle una mamadera a su hija, y fue esta acción la que generó la solidaridad y también la buena fe de Margarita, quien los invitó a quedarse en su casa. Esto considerando las condiciones climáticas, vivimos en el puerto, una zona bastante helada, y les permitió a Margarita quedarse en su casa. Se habrían quedado dos días más o menos, y finalmente los vecinos señalaron que ellos habrían generado este brutal asesinato a Margarita Farías, destacada comerciante de San Antonio, y que ya, gracias a un rápido actuar de las policías de investigaciones, se logró dar esta alerta mancomunada también con nuestros países vecinos, Perú, Argentina, Venezuela, y es finalmente ahí en Tacna, en donde se logró detener a estos venezolanos, quienes luego de haber cometido este ilícito, se habrían escapado hacia Santiago, y posteriormente en un bus hacia Tacna. Investigaciones que seguirán en curso por parte de la Policía de Investigaciones para seguir con todas las indagatorias frente a esta trágica muerte que tuvo nuestra sanantonina Margarita Farías. A la medida que tengamos nuevos antecedentes, obviamente se los iremos entregando a ustedes para que continuemos con el desarrollo de esta triste noticia, y obviamente lo que se pide es justicia frente a este brutal ataque que terminó con la vida de Margarita Farías.